Con esa oficialización, el Ministro de Turismo se convierte en el sexto de los precandidatos del Partido Colorado, junto con Gabriel Gurmé, de Robert Silva, Andrés Ojeda, Guzmán Acosta y Lara y Gustavo Subía. Vamos a estar conversando sobre este paso que decide Dar y por eso lo recibimos aquí en Desayunos Informales. Ministro, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, ¿cómo se procesa esta decisión? ¿Por qué salir a una interna tan, no sé si la palabra es competitiva, pero por lo menos de tanta competencia, con tantos candidatos? Bueno, era un tema que Payista es nuestro sector, liderado por el doctor Sanguinetti, lo había procesado ya. La decisión primera fue de que el sector debía presentar un precandidato propio. ante la opción de, bueno, de apoyar a algunos de los otros precandidatos, que en definitiva son de otros sectores. Y bueno, y luego varios dirigentes de todo el país, bueno, me estuvieron proponiendo esa responsabilidad, ese honor, y lo estuve también estudiando, procesando, consultando, finalmente he aceptado. Sin duda es un gran honor, solo ser precandidato de un partido como el Partido Colorado es un enorme honor y responsabilidad. Y lo hago con satisfacción, con alegría, con disposición. Rápidamente hemos conformado equipos de trabajo, hay un entusiasmo interesante, importante. Y por ello, bueno, decidimos hacer esta reunión del sábado pasado, con la presencia de dirigentes de los 19 departamentos, en una gran asamblea nacional, que concurrieron en el entorno de 400 dirigentes, para escucharlo, para oficializar la precandidatura, que ya estaba de alguna manera establecida, pero que parecía que si no había un evento que lo oficializara no terminaba de cristalizar o de trascender. Y en definitiva fue una reunión muy linda, muy interesante, muy emotiva, por supuesto. Donde además, después seguimos por la tarde, en un pedazo de la tarde, escuchando a los diferentes dirigentes en sus posturas, sus ideas, sus propuestas departamentales. Yo creo que justamente soy esa síntesis de Interior y Montevideo, ¿no? Es que, ahí está, avanzando un poco más en qué es la precandidatura de Tabarriera, uno puede decir, bueno, es la, exacto, es una de las seis precandidaturas, pero no es una precandidatura como cualquiera de las demás. Usted marcaba uno de los diferenciales, es un candidato que viene del Interior, es Sebastián del Interior para el Partido Colorado, que es Rivera, que ha tenido un proceso muy distinto, si mira los otros 18 departamentos, cómo ha sido su historia política reciente, pero hay otras características. Ballistas, antes el Foro Ballista, una precandidatura apoyada por Julio María Sanguinetti, cuando si uno mira el resto de las precandidaturas, también está la de Gurméndez, que representa como las otras corrientes históricas, o por lo menos históricas en la era, en la apertura democrática, en la historia cercana, que es la lista 15. Después todos los candidatos son precandidaturas nuevas y sectores relativamente nuevos. Acá viene una de las corrientes históricas con el apoyo de uno de los líderes históricos del partido de los últimos 50, 60 años, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, a ver, Ballistas, que propuso y fuimos a buscar al doctor Sanguinetti la elección interna pasada, del 2019, para pedirle un nuevo sacrificio y que liderara al sector, terminó concurriendo a la última elección nacional en un acuerdo que denominamos Ballistas Unidos, bueno, que permitió que en definitiva tuviéramos el 50% de la representación en el Senado de la República, y por lo tanto, en lo que es nuestra participación en el gobierno. Y en definitiva, eso hoy se traduce en esto que estamos lanzando, es decir, yo creo que represento al interior, represento también a Montevideo y al sur del país, porque hace muchos años que estoy en cargos nacionales, que además tenemos el aporte de figuras como la del senador Germán Coutinho, que lidera un departamento también donde el Partido Colorado vota muy bien. Tenemos para esta elección interna una representación importante allí y en los demás 17 departamentos, en Montevideo con muchas agrupaciones muy interesantes, y en definitiva vamos a hacer nuestro aporte en etapas primero para la elección interna, que es el primer gran mojón, marcando obviamente nuestros matices, nuestras propuestas, las ideas que son la parte importante, porque en definitiva los candidatos somos los abanderados, somos los que llevamos el estandarte y obviamente debemos mostrar disposición, actitud, determinados valores, es muy importante. Pero la bandera es fundamental, y la bandera es la propuesta. Yo creo que entonces en esas dos cosas, que es la que tenemos que transmitir, que es la que tenemos que comunicar, que yo represento hechos, porque cuando me dicen, bueno, ahí hay un candidato de muchos años o de experiencia, sí, es verdad, eso es lo que muestro con orgullo, que es el currículum de gestión, tanto en el legislativo como en puestos ejecutivos, en responsabilidades ejecutivas, a nivel departamental o municipal, a nivel también de empresas públicas o de la administración central ahora. Pero también eso que es importante, porque entonces nada diferente de lo que hemos sido en 30 años se puede esperar en cuanto a condiciones morales, a forma de ser, a forma de hacer política, trabajo en equipo, pero también somos renovación, porque tenemos muchos jóvenes, porque tenemos muchos técnicos, porque vamos a impulsar justamente una fuerte renovación. Yo no creo en las fracturas generacionales. Viera, contar con el respaldo de Sanguinetti es para usted una ventaja competitiva frente al resto de los precandidatos, se lo pregunto porque naturalmente a priori uno podría decir que sí, Sanguinetti, los referentes más sólidos, constantes del partido, pero en las elecciones anteriores Sanguinetti las internas las perdió, las perdió con un outsider, con alguien que no tenía experiencia en gestión de Estado y joven relativamente, ¿no? No, para mí es muy importante y le pone valor, obviamente, y para mí era una condición casi que sine qua non, porque considero que Sanguinetti es una figura nacional y es una figura del partido y es un referente y un ineludible ciudadano de consulta por su experiencia, por su sabiduría, por su conocimiento, por su preparación. En definitiva, ser un candidato con el apoyo de Sanguinetti, yo creo que... Es un respaldo fuerte. Es un respaldo fuerte, si bien nosotros obviamente tenemos nuestra impronta y vamos a tener también toda la elaboración de nuestra propuesta, que ya la estamos trabajando y que más allá de lo que aporta el doctor Sanguinetti, vamos a tener la visión de futuro que en definitiva es lo que importa. Es decir, tenemos una historia, tenemos raíces, somos y representamos gente y representamos ideas, pero lo importante es el porvenir y sobre eso es lo que quiere seguramente la gente saber, qué pensamos, hacia dónde vamos, qué material tenemos para aportar en la solución de los problemas de la gente y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y en una linterna tan... es la linterna más grande, más competitiva, ahí está. Ahora se sumó... Está linda, claro, está divertida. Se sumó la posibilidad de que se presentara Carolina H., ¿cómo vio esa posibilidad? Digo, sí, yo lo escuché, pero no es una confirmación. Todavía no estás firmado. A mí me parece bien, todos los candidatos... para esto es la elección interna, es una elección interna que va a elegir las autoridades de cada uno de los partidos, pero que también es una primaria. Entonces, en un partido como el Partido Colorado, que a partir de la elección del 2004 votó mucho menos de lo que votó históricamente, ¿no? Por eso se dice que es un partido que está votando bajo. Bueno, sí, en términos relativos, para lo que es su historia, sí, pero en definitiva tiene un 13% de base muy importante. Pero empezó por una... Hemos hecho mucho análisis y mucha autocrítica. Comenzó porque, bueno, le tocó estar en el gobierno y afrontar y liderar la salida de una de las mayores crisis que tuvo el país. Y todo partido que está en el gobierno afrontando una crisis paga costos políticos. Pero también porque afrontó una renovación histórica, de la que todos los partidos están sometidos en algún momento de su historia, con figuras tan fuertes, tan potentes, tan importantes para el partido y para el país como lo fueron el doctor Sanguinetti y el doctor Valle. Y ya en el 2005, entonces, o 2004, tuvo que afrontar a esa situación de costos políticos y de renovación que nunca es fácil hacerlo. Este año lo están viviendo, incluso el propio Frente Amplio, que tiene candidatos, pero no tiene el liderazgo. El liderazgo fuerte no los tiene. O el partido nacional, que tiene un líder, pero no va a ser el candidato. De alguna manera, esa renovación se fue procesando. Y no es que nos parecieron o no tuvimos renovación, porque Pedro Bordaberri fue renovación. Bueno, tuvo dos campañas y después decidió no ser más candidato, no ser más política activa. Pasó lo mismo con Talvi, apareció en el 2009 y pareció un gran viento de renovación del partido. Entonces, seguimos buscando esa renovación, que es a lo que apuntamos. Renovación en el liderazgo, renovación en el candidato. Entonces, creo que es importante también las garantías que dan cada precandidato en cuanto al trabajo que no es de un día para el otro, que se hace en la interna de los partidos y en el propio país. Ahora, esas renovaciones le cuestan mucho a todos los partidos en Uruguay, eso es cierto. Ahora, el análisis que usted hace de, bueno, dificultades en la renovación y nos tocó lidiar con una crisis descomunal que fue la que hubo en el 2002, lo cual es cierto, al gobierno de Jorge Valle le tocaron una batería de calamidades que fue importante. Sí, la tos y todo eso. Sí, pero ese análisis no saca de la ecuación las propias responsabilidades del partido Colorado, porque centra todo en dificultades generacionales de renovación, es cierto, le pasa a todos los partidos. Hubo elementos que fueron muy complejos en el gobierno de Jorge Valle, es cierto, pero no tiene responsabilidades el partido Colorado y sus dirigentes, en esa caída de ser un partido que ganaba, no sé si todas las elecciones, pero andaba por ahí, a un partido que hoy tiene el 8, el 9, el 10, el 14%. Sí, obviamente que siempre hay responsabilidades. Los resultados electorales buenos o adversos no son monocausales, siempre es un cúmulo de sucesos, de hechos y de aciertos y errores. Sin duda que hubo errores de muchos dirigentes, hubo errores del partido Colorado en su momento, en decisiones no sólo de gobierno, sino incluso políticas, en la forma de hacer política, se concentró en los últimos años del siglo pasado demasiado en el gobierno y perdió características que tenía en aquel momento, que tal vez es una de las explicaciones de cuando me preguntan qué sucede en Rivera y por qué sigue ganando el partido Colorado, allí lo hemos sabido hacer, atender y renovar y tener un gobierno activo, efectivo, moderno, ajustado en todos los sentidos y eficiente, pero también atender la parte social, política, de la interna del movimiento. Bueno, quizás esos han sido errores, pero yo en toda la autocrítica que hemos hecho, el análisis, bueno, llegamos a que uno de los puntos claves fue el proceso de renovación de liderazgos internos en el partido. Y repito, yo no creo en las renovaciones, esas traumáticas, que entonces que se vayan todos y somos el nuevo partido. ¿Cómo vamos a renegar de un partido que tiene una historia impresionante en el Uruguay, que se confunde con la historia mismo del país, de sus primeras horas, y de su independencia y de las grandes reformas del siglo XX con las figuras encabezadas por Valle Ordoñez, hoy ya no combatido, pero que al revés, tergiversado muchas veces y apropiado por otras fuerzas. Pero ese es mi partido, ¿cómo voy a renegar de mi historia? ¿Usted entiende que en este camino de renovación es usted la figura que representa esa renovación de liderazgo? Bueno, yo quiero representar, hoy estaré en una campaña junto a dirigentes de todo el país, junto a mi sector, para transformarme en el candidato único del partido Colorado en junio y por lo tanto liderar al partido en la próxima etapa para rescatar esa historia que a veces es olvidada o no comprendida o tergiversada o desconocida incluso por los jóvenes. Es una riquísima historia de construcción de una república democrática, de justicia social, pero mirando el porvenir. Y entonces a mí me preocupa, yo ayer mencionaba algunos puntos, a mí me preocupa lo que nos falta, a mí me preocupa, me hablan de la coalición de gobierno en la que formamos parte, es muy importante, claro que sí. Hoy parece claro que vamos a estar en coaliciones, que vamos a estar compitiendo a nivel nacional, pero será para una etapa posterior, hoy tenemos que enfocarnos en lo que va a ser nuestro partido para el aporte que va a ser en una eventual coalición que será después de octubre. A mí, perdón que lo interrumpa, pero me queda la duda y entiendo que usted no cree en las renovaciones traumáticas, lo acaba de decir, pero... Yo quiero a todo el mundo. Ahí está, pero usted en realidad, si mira el panorama de candidatos, es la línea de continuidad dentro del Partido Colorado con su historia reciente, por esto que yo marcaba de su pertenencia a ballistas, al foro ballista, ser el candidato apoyado por Sanguinetti, digamos, en ese sentido. Usted mismo, si no me equivoco, fue candidato a vicepresidente de Stirling en aquella elección que era tan difícil para el partido Colorado. Después, en definitiva, el liderazgo estuvo ya del otro lado del partido, en un momento Bordaberri, en otro momento Talvi, pero usted es el que marca esa línea de continuidad, a diferencia de los otros candidatos que no, o que no estaban, o que estuvieron en algún momento y luego no, o que son más jóvenes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Evidentemente que sí, soy continuidad de las mejores tradiciones del Partido Colorado y aceptando y queriendo a todos por igual, más antiguos, más viejos, más nuevos. Por suerte tenemos una gran juventud, muy entusiasmada. Soy el compromiso y soy renovación en el sentido que nunca fui candidato, nunca estuve en este plano nacional, siempre estuve en un plano departamental con relativo, no con éxito, formando nuevas generaciones, formando sucesiones y es a lo que apuntamos. Creemos que tenemos experiencia, conocimiento del Estado, conocimiento del país, resultados que hemos obtenido para mostrar y un gran equipo para hacer una propuesta que va a ser base en cualquier programa de gobierno, tanto partidario como de una futura coalición. Para atender los problemas cruciales, nosotros tenemos que terminar de resolver los temas de seguridad del país, que es lo que le importa a la gente. Tenemos que tener una policía mejor capacitada, mejor pertrechada, tenemos que tener un trabajo contra el narcotráfico y de rescate a las adiciones que están en la base de nuestro delito y no puede ser que existan siendo un país tan pequeño con fronteras controlables cuando no somos fabricantes, no somos productores. ¿Por qué no se pudo hacer en este periodo? ¿Qué faltó? Yo creo que se avanzó, pero todavía falta. Y tuvimos una serie de inconvenientes en el gobierno, que esto es un comienzo, pero creo que falta. Decir que no falta sería ser demasiado necio. Bueno, estamos trabajando en el aporte que vamos a hacer y creemos que por allí va la cosa, en el combate del narcotráfico en forma eficiente, no solamente en el microtráfico. No puede ser que pasen toneladas de cocaína o de sustancias por nuestros puertos. Tenemos fronteras totalmente controlables, no producimos sustancias. Entonces, allí tenemos que tener un combate frontal e invertir más. En la recuperación de adictos hay un gran debe de los gobiernos allí. Del gobierno. ¿Eh? Del gobierno. Del gobierno, sí, claro, y del Estado. Porque todos conocemos el drama de las adiciones. Y yo estoy hablando y pensando en un gran sistema nacional de recuperación de adictos, porque hay gente que trabaja y trabaja muy bien, ONGs, iglesias, y el Estado muy poco. Pero, en definitiva, hay que hacer un sistema integrado para ver qué se está haciendo y hacia dónde vamos. Las adicciones están en la base de la violencia y de los grandes problemas de nosotros. ¿Y qué pasa en Rivera, que es su departamento, con esos índices de violencia tan altos y uno de los índices de homicidios más graves de los que hay? Por supuesto. Pero... ¿Qué es lo que pasa? Y la situación de frontera. Nosotros tenemos bandas brasileñas operando en el territorio que son realmente muy importantes. Por eso hemos reclamado desde hace años una política especial de fronteras. Nuestras fronteras no pueden ser consideradas igual que el territorio nacional. Hoy, eso también lo reclamo y es lo que propongo y es lo que indico como un matiz importante que tenemos los ballistas y que vamos a aportar, el rol del Estado. Nosotros no creemos en un Estado prescindente, si creemos en las políticas públicas que atienden las realidades que son diferentes en el país para un desarrollo con equidad. Las fronteras son especiales en todo sentido. Requieren hasta un estatuto especial. Pero cuando marca que no creen en un Estado prescindente, ¿me está deludiendo a que el gobierno encabezado por el Partido Nacional cree en eso, en un Estado prescindente? No, no, yo estoy diciendo cuál es nuestra característica y nuestro matiz. Nosotros somos liberales. ¿Hay quienes son liberales absolutos? Y hoy está muy de moda. Pero, digamos, en este periodo de gobierno han estado alineados con el gobierno en esa mirada. No ha habido quejas del Partido Colorado casi que en ningún tema, ¿no? Por eso ha habido aportes. Tenemos un estilo diferente. Somos socios constructivos y constructores. El gobierno en general no es un gobierno liberal. Hoy está de moda los matices y todos se corren al centro y son liberales sociales y social-liberales y le ponen distintos nombres. Bueno, desde el PIC-NT... En el Uruguay tiene un nombre, se llama vallismo. Y teníamos razón. ¿Es vallista este gobierno? ¿Eh? ¿Es vallista este gobierno? Este gobierno es bastante vallista. Se lo dije una vez al presidente. Me gusta porque está en algunos conceptos y en algunas actitudes muy vallistas. Y él me dijo, no, social-liberal o social-demócrata. Llámese como se llame. En el Uruguay se llamó vallismo a partir de Valle y Ordóñez. Y eso es una concepción, no es solamente un rótulo. Es una concepción justamente que lleva a que tengamos libertad. Sí, somos liberales, pero con un Estado presidencial. Es bravo para el Partido Colorado pescar en esa pecera si el Frente Amplio se dice y tiene políticas, y reivindica políticas del vallismo. Y si ahora el Partido Nacional también pregona el vallismo sin atribuirlo de esa manera, pero haciendo vallismo según sí mismo, es como que el Partido Colorado se queda sin lugar donde irá. Nos quedamos en nuestro lugar, donde siempre fuimos. Teníamos razón. Lo que tenemos que mostrar es que teníamos razón. En el mundo entero, los extremos, los liberalismos, el libre mercado crudo fracasó. ¿Cómo fracasaron las economías planificadas y todos los conceptos marxistas? ¿Ya no se habla más de lucha de clases? ¿Ustedes oyen algunos sentarse acá y hablar de lucha de clases? Pero después toman algunas actitudes o reivindican o a través de nuevos derechos o de nuevas propuestas terminan estableciendo ese mismo conflicto dentro del país. Y nosotros reivindicamos al Estado, entonces, constructor de políticas públicas que desarrollen a cada región, a cada departamento, en forma equitativa, con oportunidades y atendiendo su propia realidad. Y allí está el tema de las fronteras. Ya no nos queda casi tiempo, pero quiero preguntarle por el tema del turismo. ¿Qué es lo que podemos esperar para la temporada que ya inicia? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de políticas públicas, donde el gobierno trabaja directamente con el sector privado. Y eso es lo que hemos hecho para esta temporada, porque venimos trabajando por temporadas, junto al sector privado, a las cámaras, a la Cámara Uruguaya de Turismo, con los diferentes prestadores, operadores turísticos, con los gobiernos departamentales y municipales. Y hemos trabajado mucho, primero, en la diversificación y en la calidad de la propuesta turística. Hoy Uruguay es un país totalmente turístico, ya no tenemos más zonas, vamos a tener que reformar la ley de turismo que habla de zonas turísticas. Todo el Uruguay, en todos los departamentos hay ofertas turísticas, sobre todo ligadas a la naturaleza. ¿Y las reservas cómo vienen? Vienen muy bien. Nosotros tenemos ahora, entonces, la temporada fuerte de sol y playa, con todo el complemento de la oferta, como decía, con una gran y fuerte promoción, no solo en Argentina, esperamos, no solo en Argentina, viene creciendo el turismo brasileño. El nivel de reservas nos dice, no son datos estadísticos, nos dicen los operadores y las cámaras que viene muy bien. ¿Las medidas de ley van a ayudar o van a dificultar la llegada de los argentinos? Yo creo que eso tenemos que esperar para pronunciarnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiende a que se normalice la situación en Argentina en algún tiempo y que se equilibren, por lo tanto, fundamentalmente los precios relativos. Tabarevira, muchísimas gracias por estos minutos. Ya habrá oportunidades de avanzar sobre lo programático. Hay tiempo todavía hasta junio. Claro, sí, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.